Hola, ¿qué tal, queridos resilientes? Mi nombre es Sergio García y bienvenidos a mi canal. ¿Eres nuevo en la fe? ¿Apenas conoces al Señor? Bueno, estos videos son esenciales para ti. En el capítulo de hoy te tengo, soy nuevo creyente. ¿Y ahora qué? Si quieres saber cuáles son los pasos que tienes que seguir para crecer en la fe, quédate en el siguiente video porque te lo voy a mostrar. ¡Empecemos! Ok, el primer paso es entender que estás en medio de una guerra cósmica que viene desde el principio de la creación. Esto es más o menos algo así como la película de Matrix, capítulo 1, en donde Neo cree que puede tener una vida normal, pero hay algo que le llama, hay algo que lo anima a despertar de donde está. Todos aquellos que hayan visto la película saben que se trata de la Matrix. Cuando despierta, se da cuenta del universo que estaba detrás de todo eso, y es allí donde él ve que está en medio de una guerra contra las máquinas que dominan al ser humano. Algo así parecido, pero en la fe, con el ser humano. La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Sean prudentes y sensatos, manténgase atentos, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, este primer punto debes entender que ahora perteneces a la familia de Dios, que eres amado, que eres perdonado, que eres bendecido, que tienes nueva vida en el Señor. Eso ya lo sabes. Pero ahora tienes que entender la otra contraparte, y es que ahora tienes un enemigo. Y ese enemigo busca con todas sus fuerzas destruir tu vida y la de tu familia. Ah, pero no te preocupes, porque Dios lo tiene atado y vencido, así que no te preocupes. Número 2. Lee la Biblia con todo tu corazón. Este punto es muy importante. Bueno, todos los puntos son importantes. Porque en la Biblia, allí yace toda la información que necesitas para que puedas alimentarte desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿qué debes hacer? Busca una Biblia rápidamente. Si tienes una en tu casa, de tus padres, de algún familiar, de algún amigo, de alguien, pero necesitas comenzar a leer la Biblia. Recuerda que la fe es como una semilla, que si la siembras, pero no le echas agüita para que eso germine y crezca, se muere. La fe es de igual manera. La fe puede morir si no se le dan todos los nutrientes, si no se le da agua. Y esa agua de vida es la palabra de Dios. Ahora, ok, ¿por dónde empezar a leer la Biblia? Muy sencillo. Comienza por los evangelios, es decir, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Busca en el índice rapidito, busca Nuevo Testamento y comienza allí. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Estos videos hablan específicamente de la vida, obra y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vas a ver, hay algunas Biblias que las palabras de Jesús están escritas en rojo. Si tu Biblia o la Biblia que tengas en mano ves que está escrito en rojo en los evangelios, es porque es una palabra que dijo textualmente Jesús. Si no la tienes, no importa, pero ahí mismo en la palabra lo dice claramente. Entonces, allí vas a aprender cómo era la personalidad de Jesús, cómo era su temperamento, cómo era su carácter, qué es lo que amaba, qué es lo que aborrecía. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas personas por internet dicen cosas de Jesús que no son. Entonces, para evitar problemas, para evitar confusiones que puedan hacer letargo en tu fe, es importante que de primera mano tú sepas qué dijo Jesús, qué habló Jesús, cuál fue su trabajo aquí en la tierra. Así que es muy importante. Comienza por los cuatro primeros libros. Y sigue leyendo, no pares. Punto número tres, también es importante. Todos los puntos en este video son importantes. Ora a Dios en todo momento. No sé si tengas una cultura ya dada por tus padres, por tus familiares, sobre orar. Y orar es simplemente hablar con Dios. No necesitas una liturgia especial, no necesitas estar en un lugar en específico, en una iglesia, en un templo, para comunicarte con Dios. Eso no es así. Y mientras más vayas leyendo la Biblia, te irás dando cuenta que esa forma antigua, como se hacían las cosas, ya no es necesaria hoy en día. Ya hay una comunicación directa y personal de Dios con cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Ves qué maravilloso es Dios? No necesitas un templo, no necesitas una persona humana para comunicarte con Dios directamente tú, tu oración. Así que puedes orar en cualquier momento, créeme, es una línea directa al corazón de Dios. No vas a molestar a Dios, todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña que a Él le encanta, que nos comuniquemos con Él, que hablemos con Él. Por eso que cuando vayas a comer, dale gracias a Dios. Cuando despiertes en tu cama, dale gracias a Dios. Ora a Dios. Cada proyecto, cada circunstancia, cada cosa que tengas en tu vida, ora a Dios, pónsala en manos de Dios. En todo momento no lo vas a molestar. Él está atento a tu voz, a tu oración. Así que ora en todo momento. Y créeme que vas a sentir algo. Ojalá yo pudiera decirte todo lo que yo o las personas que oramos sentimos en nuestro espíritu. Es algo un poco imposible de mostrártelo en cámara por gráficos o por un video. Pero créeme que la sensación y lo que sentimos y recibimos de parte del Espíritu Santo en nuestra vida es algo poderoso y maravilloso. Así que ora, ora y ora. Mucho más. Punto número cuatro. Busca a una persona que te ayude en tus primeros pasos de la fe. Esta parte también es importante. Es necesario porque necesitamos una persona que nos ayude, que nos tiende esa mano, que sea iglesia con nosotros. El significado de iglesia vas a aprender mientras más lea la palabra. Vas a entender que el significado de la palabra iglesia no es un templo como tal, un lugar donde las personas están reunidas. Es decir, para Dios es importante que como hermanos en el Señor, en la fe, nos comuniquemos con otras personas que comparten nuestra fe. Que nos ayudemos los unos a los otros. Eso es, ese es el verdadero sentido de la palabra iglesia. No las cuatro paredes, no los templos, sino el que nosotros podamos servir a nuestro prójimo para ayudarnos los unos a los otros. Entonces, es importante que tú cuentes con una persona con mayor experiencia en la fe, que te pueda dar la mano, que te pueda ayudar, que pueda estar allí. Está bien los videos, está bien los tutoriales por internet, está bien este tipo de tutoriales. Está súper chévere. El punto es que se necesita alguien más cercano, alguien que esté allí contigo para responder cualquier duda. Entonces, búscate una persona que tenga testimonio. ¿Qué significa testimonio? Testimonio es en el argó cristiano, si se puede decir de esa manera. Una persona con testimonio es una persona que ha sido probada en la fe, ha sido constante en la fe, que tiene buena fama delante de Dios y delante de los hombres. Y no la fama de este mundo, de Hollywood, de las películas, no. La buena fama quiere decir que es una persona paciente, es una persona pasible, es una persona que tiene los dones del espíritu. Los dones del espíritu es la persona que es afable, amorosa, paciente, que perdona, que cuida. Es una persona al estilo de Cristo, ¿sí? Búscate una persona que tenga todas esas cualidades. Sería ilógico una persona que te habla de Jesús, pero que no tenga testimonio, que se la pase todos los fines de semana en una discoteca, o que tenga problemas familiares, si es un hombre le pega a su esposa, o maltrata a sus hijos, o no provee para su hogar. Ese tipo de cosas no son testimonio por mucho que hable de Dios a través de su boca. Entonces búscate personas que verdaderamente tengan un testimonio fiel y que puedan decir, este verdaderamente es un cristiano. No es una persona perfecta, no es una persona súper, hiper, recontra, perfecta, porque somos seres humanos. Pero es una persona que lo que predica, lo hace. Lo que dice, lo que sale de su boca, sí lo vive. Esa es una persona de testimonio y debes de buscarla para que te tienda la mano, te ayude y te empiece a brindar esos primeros pasos en la fe. Y número cinco, que también es súper importante, busca una iglesia. Dile a esa persona, si ya hiciste el punto cuatro, busca a esa persona que te indique a dónde llevarte la iglesia, a dónde te vas a congregar, a dónde vas a crecer, a dónde te vas a alimentar espiritualmente, a dónde vas a congregarte con tus hermanos. Es muy importante que te relaciones con personas de tu misma edad. Seas joven, seas una persona anciana, sea la edad que tengas, seas un niño, tengas la edad que tengas. Puedes relacionarte con personas de tu misma edad, que puedan saber cómo lidiar con las tentaciones, que puedan lidiar con dudas, que puedan lidiar con algunas preguntas en torno a la fe, y que entre ustedes puedan ayudarse a través de la palabra de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo. Así que eso es muy importante, buscar una iglesia. Ahora, ¿qué tipo de iglesia? Si hay muchas iglesias de diferentes formas y colores. Bueno, para aprovechar el momento, suscríbete a mi canal porque próximamente voy a hacer un video de cómo es la iglesia de Jesucristo, cómo debe de ser la iglesia entendiendo que las congregaciones están liderizadas por hombres, hombres de carnes y hueso, que no son perfectos, pero que hay unos requisitos mínimos que son sumamente importantes y que eso puede ayudarte a crecer y a vivir la fe que Cristo quiere que vivamos. Entonces, estos fueron los cinco puntos para un nuevo creyente respondiendo esta pregunta. Ahora soy creyente y ahora qué? Entonces, estos cinco puntos son muy importantes. Yo te pido que por favor te suscribas a mi canal porque voy a subir una cantidad grande de contenidos súper sencillos, fáciles de entender sobre lo que es la fe para nuevos creyentes. Si tienes algún familiar, alguien que está empezando en la fe y te gustan mis videos, por favor, compárteselo para que pueda tener esa visión y pueda saber por dónde caminar, porque es muy importante. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles donde el enemigo, como lo acabamos de leer, el enemigo está haciendo estragos en la sociedad y nosotros como iglesia debemos estar preparados y es necesario que ustedes tengan contenido que les pueda ayudar a crecer. No va a ser el único video que voy a subir, así que espero que te suscribas. Si te gustó, déjame tu like, compártelo y déjame en los comentarios tu opinión aquí abajo. Por favor, será de gran ayuda para mí y de gran inspiración. Si tienes alguna duda, si eres nuevo creyente, nueva creyente y tienes alguna duda, por favor déjamela aquí en los comentarios que créeme que voy a hacer un video respondiendo esa pregunta. Así que muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Y bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.